Aso Bancaria propone restringir el uso del dinero en efectivo en el país, poniendo topes a las operaciones que se hacen en físico. Una de las medidas es explicar la procedencia de los recursos. El sobreuso del efectivo en Colombia sigue rampante. No vamos a cumplir la meta establecida en el plan de desarrollo. Estamos en 11.9% en uso del efectivo. Llegar al 8.5% de efectivo sobre M2 es imposible. Entonces vamos a tener que ser mucho más agresivos, no solamente en las metas, sino en las medidas que tomamos para que éstas se den. Por otra parte, Castro señaló que la demanda del crédito se está recuperando. Es una reactivación y esperamos que se consolide a lo largo del año con un incremento del 6% en crecimiento real de nuestra cartera. Finalmente manifestó que la banca está destinando más de 60 mil millones de pesos en innovación del sector. Gracias. 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 Gracias.